Muy bien, buenos días. ¿Qué estemos? ¿Vamos a tomar contacto con Gonzalo? ¿Qué viene a esta hora de la mañana? Sí. Que nos está llamando desde una de nuestras unidades móviles. Vamos a tomar desayuno, me dicen aquí. No, sí, después vamos a tomar desayuno. Hola, Gonzalo. ¿Vamos a tomar desayuno? ¿En serio vamos a tomar desayuno? ¿Van a tomar desayuno con Catalina? Con un desayuno muy especial. Llevado desde la región de Magallanes, llegará prontito al canal. Estamos a poquitas cuadras acá en Vicuña Baquena, con la avenida Mata, aquí en el kiosco Roca, para mostrar estas exquisites, también estos toripanes, este leche con plátano, típica de esa zona también, y también de este kiosco Roca, también salame de cerdo, de jabalí, también salame de ovejas, son parte de estas exquisites que son de la región de Magallanes, que se suman, ustedes también saben, por supuesto, a esos hermosos paisajes de la zona sur del país. Por eso, queremos conversar con Lorena Araya, directora regional del Senatur, para que nos vaya comentando también la invitación que ustedes están haciendo durante esta jornada, a toda la gente que vaya a conocer esa hermosa zona de nuestro extremo sur del país. Buenos días. Buenos días, Gonzalo. La verdad es que estamos muy contentos de poder invitar a todo el público chileno a visitar nuestra región y acercar un poquito más de nuestros productos a las personas que viven en Santiago principalmente y que puedan probarlos, ya, porque una cosa es que nosotros digamos que la leche con plátano y el choripán es súper rico, pero además usted tiene aquí algunas creencias de que hace mal, que les puede doler la guatita, ya, nosotros queremos sacar esos mitos y por eso es que estamos acá y mostrando también un poquito más de productos regionales que no son tan conocidos, no son tan típicos o tan masivos, como por ejemplo el salame de jabalí, el jamón de oveja, ya, que son productos que nosotros tenemos a disposición en Magallanes y que queremos mostrarles a toda la gente. Además de la gastronomía, también obviamente dar a conocer los lugares donde la gente puede ir a recorrer, Torres del Pane y otros más que hay allá. Así es. Bueno, antiguamente nosotros solamente teníamos como vitrina, una gran vitrina, Torres del Pane, pero hoy tenemos otros destinos que se van sumando con actividades de turismo aventura, como es Tierra del Fuego, Puerto Williams, y el mismo Punta Arenas que en su estrecho Magallanes hoy día tiene nuevos productos como es la navegación y el avistamiento de ballenas, ya. En Tierra del Fuego se puede hacer principalmente turismo aventura, avistamiento de aves, trekking, y tenemos rutas arqueológicas, la ruta del pingüino, la ruta del petróleo, la ruta del oro. Así que, mira, en Magallanes la gente puede hacer de todo, tiene mucha actividad entretenida y además le sumamos este componente especial que es la rica gastronomía que tenemos. El que come calafate a devolver, entonces trajimos aquí un sirve de calafate para que ustedes lo prueben, hay de salsa parrilla también y de ruibarbo. Son productos súper magallánicos y muy característicos de nuestra región. Vamos a comenzar también acá con el chef acá, Alonso Barraza, para que nos vaya comentando también lo que está acá. Usted partiendo aquí estos jamones de cordero, jamón de guanaco, de cordero también, de oveja, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué desayuno nos tocó? Sí. ¿Qué desayuno nos tocó? Pues cuéntame, ¿qué es lo que hay acá? Mira, aquí tenemos salame de jabalí. Lo más interesante del producto es de dónde viene, el origen. Son recetas croatas que se han rescatado, que son los colonos del territorio. Jabalí, oveja, que es raro comer ovejas, uno siempre dice en la Patagonia que es cordero. Bueno, en la oveja también se puede comer. ¿Ya? Oveja, en jamón, y también tengo cerdo. Mucho el producto como materia prima es de la Patagonia, pero no nos alcanza para todo, así que rescatamos el resto del sur de Chile. ¿Y este cerdito qué tiene? Ah, este cerdito está muy interesante y lo tengo listo para ti. Mira, esto es un jugo de calafate. ¿Es jugo? Es jugo. No te preocupes, es jugo. Vaya tranquilo, vaya tranquilo. Es jugo. A esta hora de la mañana. Y mira, jugo de calafate, que es un fruto típico de la zona, una valla, como el arándano, como la mora, una cosa así, para que lo identifiquen por acá, calafate. Tenemos también ruibarbo, acá, todo en concentrado. ¿El ruibarbo? El ruibarbo es como un tallo de apio, pero rojo. Se usa mucho en Europa para hacer mermelada y también en nuestra Patagonia. Y acá tenemos zarzaparrilla, o parrita, también le llaman, que es un fruto pequeñito, también de valla, tiene la forma de un racimo, que se usa mucho. Concentrado, de una empresa patagona, que lo pone entonces a la mesa de Santiago, ¿viste? Yo voy a, para finalizar el modo de chiquillos, como aquí hay que alimentarse bien, hay que probar de todo, yo voy a probar también de esto. ¿Me dijo qué era? El de oveja. El de oveja, ya, lo vamos a probar entonces para ver qué tal es y comentarle con pancito para que quede también más suavecito el sabor. Y vamos a probarlo, chiquillos. Esto no se hace, pero todo por la pega hay que hacerlo. Permiso, ¿ah? Lo importante de la oveja es rescatar que en la tradición patagónica se come oveja. Hay temporada de cordero que son finales de año, ¿cierto? Van a tener 3, 4 meses, 5 meses y luego se come oveja en invierno. Oveja, capón. ¿Te gusta? ¿Qué tal? ¿Te gustó? Está muy bueno. Sí, creo que ya lo voy a hablar de que estaba comiendo. Así que ya, chiquillos, entonces ya saben acá si quieren venir a probar las exquisites de la región de Magallanes, acá en el Quío Esco Roca, esquina de Cuña Magallana con mata, pero yo les voy a llevar unos sanguchitos para acá del canal para que ustedes también puedan probar estas delicias que están acá en esta mesa. No, nosotros tenemos el compromiso. ¿Sabes qué? Hemos estado ahí haciendo despacho, creo que esto es la segunda o tercera oportunidad. Sí, segunda o la mía. Segunda, entonces corresponde que nosotros vayamos, paguemos nuestra cuenta y disfrutemos de lo que nos han ofrecido porque ellos han sido súper cienes con nosotros y mostrarnos todo lo que tienen. Mira la leche de plátano. Gracias Gonzalo, buenos días. Buenos días.